Vamos a hablar también del ministro de Deportes, Tito Montaño, que asegura de que va a darle todo su apoyo a la selección boliviana en todos sus partidos y espera que los jugadores puedan entregarse al máximo en cada partido. A horas del partido de la selección nacional contra Brasil, se crea gran expectativa tanto de la población como también de autoridades nacionales. Tal es el caso del ministro de Deportes, Tito Montaño, quien más allá de un buen resultado, espera mucha entrega en la cancha por parte de los jugadores. Bueno, creo que hoy los bolivianos estamos con mucho más esperanza que antes de ver a nuestra selección jugando frente a Brasil como visitante. Creo que el cambio que ha tenido la selección en cuanto a actitud, en cuanto a manejo de la propia selección por parte de un nuevo cuerpo técnico ha motivado bastante a todos los bolivianos y ojalá que podamos seguir teniendo esa confianza en nuestra selección y podamos, por sobre todo, exigir, de repente, unos resultados, pero sí exigir esa entrega, ese coraje que ha tenido nuestra selección en estos dos últimos partidos. No hay, de acá adelante, no hay la posibilidad del mínimo error. Lo importante es que nuestra selección siga recibiendo el apoyo de todo el pueblo boliviano y de esa manera conseguir los resultados que todos estamos esperando. Gracias.